¡Muy buenas a todos mis queridos Saiyans! ¿Qué tal estáis loquillos? Aquí estamos chicos En Tower of Hell y yo voy a hacerme aquí los parkour A ver si me salen, ya sabéis, código MrLocaz86 En la tienda de Roblox Y Fortnite, chicos Quien compre, que me pase una captura de pantalla Como que ha comprado y todo, ¿vale? Y yo pues le daré su buen Me gusta, su buen retweet Agradecer, agradecer Y chicos, no dudéis En poner el código para apoyar Porque es una nueva forma de apoyar Aquí al canal, es una forma de apoyar Pues en este caso Pues en mi caso, ¿vale? Y todo esto ayuda a que todo siga adelante A que todo siga adelante Y que la cosa pues no esté tan mal Como ya está Y bueno, pues si a lo mejor había planteamientos De si todo va tan mal, dejar YouTube O algo, porque el planteamiento siempre está Pues que no suceda, ¿vale? O sea que todo el mundo locazo, no deje YouTube Vale, vale, pues cuando te compres Algo en Roblox o Fortnite, ¿vale? Lo que sea, ¿vale? Pon el código para apoyar ¿Vale? Y eso ayudará muchísimo Os lo aseguro que ayuda muchísimo, ¿eh? Eso sí que os lo digo yo Que podéis ayudar mucho Con eso Y total La cantidad es la misma No significa que Ay, pues me compro 400 Robux Y me van a llegar menos No, 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 no Os vais a comprar 400 Van a llegar 400 Y os va a costar lo mismo Es decir No va a costar más por ponerlo Simplemente es Poner pues Mi nombre ahí Poner el código MRLOCAZ86 Chicos Y eso sería sencillo y fácil Y para toda la familia O sea A tope Así que ya sabéis Darle caña Si de verdad queréis apoyar Y bueno Y muchas gracias Y lo que he dicho Por Twitter Imagen Tal No dudéis en mandarla A ver Lo que yo estoy dudando Es si me voy a pasar esto Vale 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 Así Así Wow Ya me lo he pasado Si me ha parecido súper lento Menos de dos minutos En hacerme el parkour Entre que he presentado Entre que tal y cual De esos minutos Que me lo habré hecho En un minuto y medio Más o menos Más o menos Echarle para arriba Para abajo Vale Están todo el mundo En el primer nivel No lo entiendo Todo el mundo abajo En el primer nivel En serio nadie se pasa Pero el primer nivel ¿Qué es? Que es el primer nivel Pero si a ver Ah Vale 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 He muerto ahí Me daba igual Ya me lo he pasado No se pasa lo de las luces De verdad Pero esto que pasa Que es esto tío Porque no se pasa lo de las luces Ahora se la ha pasado una chica Es que es increíble Si eso es fácil A ver Es fácil Obviamente A ver Yo ya he jugado partidas Tal Pero no sé Es fácil Es el rollo Mira Te metes aquí Cuidado Vale Con mucho cuidado Pum 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 Mira que fácil Que sí Que yo me lo sé de memoria Aquí tienes que saltar Aquí también Aquí no Aquí no Aquí sí Aquí para adentro Aquí sí La parte difícil es esta Uy Pues mira La suerte Que me he enganchado En el lado Que no estaba la luz Porque si no moría Pero bueno Es la única parte difícil Cuando te vas a enganchar al final Ya está Aquí se pasa ¿Considero más difícil esto de aquí? Lo digo de verdad ¿Considero más difícil esto? Que lo otro Vale Incluso estas luces Que están aquí Porque una es una Otra es doble La otra es triple Bueno No sé Ese nivel en realidad No lo veo para tanto Incluso considero Muy fácil esto también A ver Que si los saltos Los haces bien Es muy fácil todo Sí Vale Es que podéis hacer Pam 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 Es que si llevas un ritmo Este nivel Te lo pasas bien No sé Nadie más Se lo está pasando Es increíble Vale Hazos saltar de aquí Vale Mira Oh Oh Porque me he movido Si no me movía Me parece más difícil El nivel ese que acabo yo de caer Lo del círculo con las luces Porque te puedes ir hacia un lado Sin querer o hacia otro Encima yo voy siempre así Con el clic derecho apretado ¿Vale? Hago así ¿Veis? Está soltado Apretado Para girar la cámara Y claro Si salto así a recto Y si salto y hago así Ya te giras ¿Ves? Pues considero por eso Un motivo más difícil Lo otro que ese Vale Pim pam Pim pam Vamos, vamos, vamos Vamos, people Vamos, people Vamos, darle, 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 darle Darle caña Darle amor al nivel Darle amorcito al nivel Darle amor al nivel De aquí Darle amor al código Misterocazo86 En la tienda de Roblox y Fortnite Perfecto Cambiamos de nivel Bien Vale Pues ya llevo el nivel hecho Y ya mismo salimos del nivel TCE a 14 Por cierto Ya tengo 14.010 fichas Poco se habla, ¿eh? De eso 14.010 fichas Ojo Son niveles, ¿eh? ¿Qué te has pasado ya? Ay Este nivel sí que lo he considerado Súper difícil Ese nivel lo considero Súper difícil Y lo caos Lo caos Que te lo estás pasando No Exactamente esto no Exactamente Vamos Entre las partículas Y tu prima la coja Aquí no hay quien vea nada Exactamente considero Muy difícil Esto que viene ahora Vale Esto Porque es que esto Entre que gira Mírate dónde estás Mírate ¡No! Uf, 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 uf Claro, es que mira dónde estás Que no te caigas Hazlo bien Considero más difícil este nivel Tío, que cualquiera De los que he pasado antes Vale, en el medio Vale, por aquí Vale, por aquí Pero No, mentira 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 No había venido el cubo todavía No había girado No había llegado al nivel Es que no, 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 no A ver, locazo Si han muerto Es porque te ha dado Que sí Que sí Pero ¿Cuánto rango Tiene para dar eso? Porque sinceramente Os lo digo No No Me da mucha rabia Que este esté El primer nivel, tío Porque esto me cuesta A mí mucho Os lo he dicho Oye, vosotros No, como veis que me lo paso Parece fácil No, 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 no Es que de hecho Estos mismos saltos Ya son complicaditos Vale Vale Perfecto Me he enganchado Ahí cual La gargantijilla Vale Fuá Y son solamente dos Habéis visto Habéis visto que son solamente dos cubos Pues dos cubos Lo que ha Dao Eso también lo veo complicado Porque a veces el láser Como que aparece Y no Y espérate Vale, ha pasado Ha pasado el láser No Uh Uh, chaval Que me he enganchado Ahí de milagro Cuidado Vale Vengo por aquí Vengo por aquí Y ya está Arreglado Ya eso Coge altura Y ya el láser Eso da igual Vale Perfecto Guau Me acerco Uh Chaval Vale, para arriba Para arriba Perfecto Vale Genial Espléndido Vale Bien Bien No Pero que dices Que dices Pero cuando me he dado Cuando me he dado No puede ser Tío Es que no No lo digo de verdad No puede ser Encima no No tengo yo paciencia Estos días No, 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 no No Esta racha de días No es que esté siendo Buena tampoco chicos Ya sabéis que yo Bueno, yo os cuento Si, si, tal No es que estén mis mejores momentos Y paciencia No es que tenga prácticamente mucha Vale, entonces Me desespera Me desespera Ahora mismo Cualquier cosa Con facilidad Me desespera La paciencia La tengo que tener Muy selectiva Saber cuando De esto paso Que le peten Y para esto Si voy a tener paciencia Me he vuelto a caer A tomar por culo Sabéis el rollo Para esto si que voy a tener paciencia Pero ahora Con esa paciencia He consumido la de todo el día Nada chicos Este nivel Maldito De los huevos No puedo yo Hacerlo Es un puñetero nivel Maldito No me sale a mi esto Me ha salido antes Un poco Bueno, un poco Con bastante suerte Que pena caer Donde he caído Sin sentido Un nivel que nunca muero Considero que Es que no se tío Yo que rango Le ponen las lucecitas Para darte tío Que rango Le ponen las puñeteras luces Para darte Uy chaval Vale Es que yo lo prometo tío Pues ahora me pica la ceja Tío Me cago en todo Vale No tiene el mismo rango Todo eh Miradlo seguro Vale Tiene que pasar la luz Ha pasado Vale Vale Cuidado Vale Perfecto Creo que esto Te lo puedes hacer Casi Casi Del tirón Mira Los últimos cuatro saltos No te los hacías Pero así si Vale Vamos para allá Vale Buah chaval A toda prisa que voy eh No Ese láser no me pillaba A mi ni para atrás Chaval Venga que te acuestes Ah eh Tío Este nivel Este nivel Es super fácil Tío No se como he muerto Tontamente Este nivel Me lo he hecho yo 500 millones de veces Y capaz soy de morir Otra vez Os lo digo eh Vale Veis que Pero si es que te ha tirado El nivel Es que te ha tiradísimo Como he muerto antes Tío Vale Que da igual eh Que el tiempo de parkour Es el tiempo del parkour Y te lo haces Y ya está Pero No hay mucho coraje Algo que me sea hacer Perfectamente De caer Vale Vale Buah chaval Esto Vale Vale Suerte que cambien A plataformas planas Ahora el nivel rojo Que es No me lo creo Espera de duda A ver lo que es el nivel rojo No me creo que vaya a ser Tan sencillito Casi Ah No No me creo que vaya a ser Tan sencillito Ostias O con el super salto Ya lo tendría eh Vale Esto lo calculo yo Siempre fatal eh Se me da fatal Calcular esos saltos Buah Pues no hay aquí Pues no hay aquí Aquí la leche La leche santísima ¿Sabes? Madre mía Locazo ¿Cómo sabes si la leche es santa o no? No lo sé tío ¿Qué preguntas tenéis? No puede ser No puede ser Una muerte Ven aquí par Cambio de la mano contigo En serio tío Mejor voy a dejar por mi salud Voy a dejar el vídeo de hoy por aquí Vale Que le peten Y nada Disfrutar Reventar el botón de like Seguirme en mi perfil de Roblox Código Misterlocazo86 En la tienda de Roblox Y de Fortnite Nos vemos en siguientes vídeos Guapos y guapas Chaito Bienvenidos a Misterlocazo86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!